¿Alguna vez has pensado, guau chicas, me encanta vuestro contenido y me encantaría empezar con esto, pero no sé muy bien por dónde empezar? O al revés, llevas más de 15 años en el mundo de electrónica y te encanta este mundo y te gustaría que tu sobrino o tu prima aprendiese de esto, pero no sabes realmente con qué pueden empezar. Pues no te preocupes, porque no importa qué edad o qué background tengas, que hoy nosotras te vamos a dar la solución. Y es que hoy traemos 5 kits de electrónica con los que podrás empezar en este mundillo de electrónica o contar cómo es la electrónica a tus sobrinos o a tus hijos o a quien quieras contar. Y es que, como ingenieras, tenemos solución para todo. Creernos cuando decimos que todas estas ideas locas y todos estos inventos a lo largo de la historia siguen el mismo proceso. Alguien, tú, en tu casa o tu primo o un inventor, tiene una idea y lo primero que haces es plasmarla en papel y haces la lista de la compra de qué necesitas. Y después ya lo llevas al prototipo, a validar esa idea de que en realidad funciona, que es lo que hoy os lo vamos a explicar en este vídeo. Y ya por último, cuando ya ves que tu idea funciona perfectamente, ya pasas a producción al milimétrica y que hacer un producto de locos. Es que, además, esto del prototipo es muy importante, porque incluso en las empresas, a nivel de business, se utiliza este concepto de MVP, mínimo producto viable, donde se valida la idea, tu creación loca, con cosas muy sencillas, muy fáciles de cambiar, de pivotar y que se entienda el concepto antes de llevarlo a una producción masiva. Es lo que se conoce como MVP y se utiliza en muchas, muchas industrias. Hoy os vamos a hablar sobre estas pequeñas herramientas que puedes utilizar tú para tus ideas locas, crear todos los prototipos que necesites. Vamos al vídeo. Tenemos estas herramientas súper simples que no te van a fallar. La primera de todas es Arduino y Scratch. Y es que Arduino es como un cerebro que te permite hacer múltiples cosas, por lo tanto, te permitirá plasmar todas tus ideas en su cerebro. Y es que este cerebro está conectado a sensores como de temperatura en los que recibe información y luego manda información a actuadores como motores, LEDs. Y entonces, ¿cómo hacemos ese proceso de poner vuestra idea o tu idea en el cerebro del Arduino? Pues una manera es con Scratch. Y es que Scratch es una herramienta que te permite programar esas ideas que tienes de manera muy fácil en el Arduino. ¿Y por qué muy fácil? Porque es como un puzzle que no tienes que... Simplemente tienes que saber leer cualquier idioma. O español, inglés. Y entonces, simplemente tienes que poner los bloques de puzzle, que son instrucciones que quieres que tu cerebro haga en nuestro Arduino. Y la ventaja de estas dos herramientas, tanto Arduino como Scratch, es que son código libre. Por lo tanto, son absolutamente gratuitas y no tienes que pagar nada. Y bueno, estas dos herramientas, tanto Arduino como Scratch, son herramientas de código libre. Por lo tanto, no tienes que tener ninguna licencia para usarlas ni pagar nada. La segunda herramienta es Raspberry Pi, conjunto con Lego. Raspberry Pi es muy parecido a Arduino. Es un cerebro, pero es un poquito más sofisticado. Es decir, que es capaz de hablar más idiomas, por ejemplo. En el sentido de que, en vez de solo comunicarnos con un sensor, un actuador, un LED, una alarma, con Raspberry Pi podemos hacer cosas mucho más sofisticadas. Podemos conectarnos a Internet, podemos hablar el protocolo de Ethernet, el protocolo de UART, el protocolo SPI. Por lo que nos podemos conectar a muchas más interfaces. Incluso, nos podemos montar nuestro propio ordenador, simplemente con el cerebro de la Raspberry Pi. Y conectando un teclado, un ratón y una pantalla. Y tenemos un ordenador muy baratito. Pero eso sí, es un poco más caro que Arduino. Y conjunto con Lego es porque Lego vende estos kits donde puedes comprar los mismos ladrillitos que siempre, pero también unos motores con ruedas. Por lo que puedes hacer estos robots y estos dispositivos que se muevan y los has programado con la Raspberry. Nosotros, por ejemplo, hicimos también este super robot que tiene unos sensores de ultrasonidos de distancia y una cámara. Y lo que tenía que hacer este robot era entrar en un laberinto que no lo conocía, buscar una pelota de color rojo en específico, capturarla y salir de ese laberinto por el camino que le tocaba, por el camino azul o amarillo. Son proyectos muy sencillos, que llaman mucho la atención así a personas jóvenes porque son muy visuales. Y es una herramienta, la Raspberry y el Lego, que la recomendamos 100%. Ahora vamos con el tercer kit, que es el SP32. Esta placa es más asequible que el Arduino y la Raspberry Pi. Y se utiliza mucho para entender las cosas, para proyectos en casa, de domótica, que no te quieres gastar tanto en cogerte un Alexa o lo que sea, pues no pasa nada. Te coges un SP32 y como tiene conexión Wi-Fi y Bluetooth, con Bluetooth te conectas a los sensores como las persianas, los motores para bajar las persianas, las lámparas de tu casa... Y luego con una aplicación que, por ejemplo, como ya sabes, Scratch, puedes programarla con Scratch, una aplicación de móvil y con Wi-Fi puedes controlar todos los sensores de tu casa. Y bueno, es una placa muy pequeñita, como veis, muy baratita y puedes hacer un montón de cosas, por lo que está recomendada 100%. La cuarta herramienta son los kits de electrónica. Son estas cajitas que normalmente las puedes comprar en Amazon o en cualquier web de Internet y te vienen como múltiples sensores, actuadores, LEDs, tumbadores, displays, mogollón, mogollón de cosas que puedes toquetear y aprender mucho sobre el mundo de la electrónica y la programación. Y además, las puedes utilizar con Arduino, con el SP32, con la Raspberry Pi... Lo puedes utilizar para todo. Y además, las puedes utilizar también solas. Hay muchos tutoriales en Instructables o Hackers.io, que lo hemos recomendado en algunos otros vídeos. Bueno, de todas formas dejaremos el link aquí abajo, así que... Sí, también. Y eso, son kits que tú te puedes gastar cuanto tú quieras. Nosotras siempre recomendamos tener alguno por casa porque se pueden hacer ideas, incluso regalos de cumpleaños, regalos de Navidad, muy personalizados y que se pone mucho cariño y aprendes muchísimo de electrónica. Nosotras empezamos con eso y estamos súper contentas. Pero hay kits en los que, por ejemplo, puedes tener un mismo reproductor de música o puedes hacer kits de también motorcitos que se vayan moviendo. Son muy llamativos y toda la gente que empieza con esto de electrónica empieza por ahí. Y por último, el quinto kit, que no es un kit en sí, sino que son dos herramientas muy útiles, es KeyCAD y CircuitMaker. Y es que, ¿os acordáis que en principio del vídeo hemos hablado de que tenías una idea y utilizabas este tipo de placas como Arduino, Raspberry Pi, SP32, con las que podéis montar esa idea y ver que funciona? Y después, el siguiente paso era profesionalizarla un poco y hacer este tipo de placas, que son PCBs. Bueno, pues para hacer este tipo de placas, para diseñarlas, utilizamos CircuitMaker o KeyCAD. ¿Y por qué hemos elegido estas dos herramientas? Porque son herramientas de software libre y gratis, que eso nos encanta. Así que vosotros desde vuestra casa podéis simplemente con un ordenador, empezar desde cero, hacer vuestra placa. Y como toda herramienta de software libre, la ventaja que tiene es que hay millones de tutoriales en internet y millones de información que podéis solamente escribir en Google lo que queréis hacer y seguramente tendréis simplemente todo el proyecto hecho, descargarlo y me voy a darlo a fabricar. Hasta aquí el vídeo de hoy de todas las herramientas que utilizamos. Pero antes de que os vayáis, queremos hacer un llamamiento. Queremos que todas estas primeras prototipos e ideas locas, queremos que nos las enviéis y nos las enseñéis. Porque queremos que el mundo se entere de que siempre hay un punto de partida, un punto de inicio en el que las cosas igual no son muy bonitas pero son súper divertidas y nos hacen aprender muchísimo. Así que nada, aquí nos hemos dejado abajo en la descripción nuestro email y también nuestro Instagram así que nos podéis contactar por cualquiera de las dos. Y también quiero hacer un llamamiento yo a que si tenéis alguna idea que ya está en cualquier fase tanto como si es una idea como si es prototipo, si tenéis alguna duda o algún problema nos lo podéis comentar que siempre estamos dispuestas y súper felices de ayudar. Además la comunidad también nos puede ayudar y contestar a esas preguntas. Exacto. Os animamos a que pongáis comentarios abajo de cuáles son vuestros proyectos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao, chao.